Bueno, seguimos en la zona de Cerro Radal, en cercanía de las pinturas rupestres. Vamos a dialogar con Pablo Lapisondo, vecino de la zona que está colaborando con los brigadistas. Pablo, buenos días. Feliz Navidad es una expresión de deseo. Contame cómo están viviendo estos días. Hola, buen día Fabi. La verdad, son bastante preocupados. Por suerte creería que pasó lo peor. La verdad, el laburo de los brigadistas es increíble. Estuvieron a primera hora ya trabajando, ya pudiendo trabajar con agua, que eso es importante también. Y bueno, los medios aéreos la verdad que ayudaron mucho. Pero la verdad, preocupado, angustiado, con temor de lo que pasó el año pasado. Y bueno, se repite este año. Bueno, colaborando no solo con insumos, herramientas, vemos que esta picada la hicieron y es ideal para combatir, sino también, bueno, habilitaste el acceso a que puedan sacar agua de la laguna, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que podamos colaborar, obviamente. Estamos para eso, es para el beneficio de todos. Bueno, mucha gente trabajando. Recién hablábamos con otros vecinos que en el incendio del 2010, acá, acá cerquita, ¿eh? 2011, sí. 2011. El fuego les pasó por arriba de la casa. En esa oportunidad habíamos hablado con su mamá, que ya no está. Y bueno, ahora están un poco más tranquilos, sí. Sí, 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 2011 también fue bravísimo. A mí también me tocó estar como funcionario. Claro. Y la verdad que fue bravo, no tanto como esto, creo. Bueno, pero hoy la situación es otra. Vemos allí a los chicos trabajando en la ladera de la montaña, ¿no? Uno genio a los brigadistas, la verdad, uno genio. Hay que sacarse el sombrero y tratar de ayudarlos en los reclamos que después hacen, ¿no? Bueno, ayer esperaban poder tener alguna palabra de Cabandié para que cumpla con lo que había comprometido en su momento. Estaría ideal que podamos ayudarlos de alguna manera todos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Te dejo seguir trabajando. Nosotros también, haciendo imágenes del lugar. Chau, chau.